Hola, bienvenida, bienvenido a Damos Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 7 de agosto al domingo 13 de agosto del año 2023. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Voy a mover un poquito la cámara, que se puedan ver mejor las cartas. Muy bien. Pues como sabes, empiezo las lecturas con las cartas de Doreen Birch, de la Virgen María. Escojo una carta, me guío por mi intuición. Antes de hacer las lecturas, pido que los mensajes angelicales se hagan presentes justamente para esta semana del 7 al 13 de agosto. Y bueno, de mis cartas utilizo tres. Espero que esta semana haya sido de su agrado. Yo estoy haciendo este video por adelantado, porque no voy a tener tiempo, obviamente, por la exposición de arte que voy a tener. Entonces, bueno, pero no quiero quedar mal. Y subir este video que va a ser post... Post exhibición. Muy bien. Y por último, también las cartas de Doreen Birch, de la sanación con los ángeles. Pues en el video anterior, agradezco los comentarios que han subido, los deseos, buenos deseos para tener mucha venta. Y yo creo que sí. Cada vez estoy más entusiasmado. Está súper bien organizado. Bueno, la verdad, estoy azorado de la cantidad de medios de comunicación que van a estar presentes en televisión y prensa. Entonces, bueno, pinta para hacer un buen evento cultural. Muy bien, comencemos. De la semana del 7 al 13 de agosto, la Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Boundaries. Nuevamente límites. Miren qué chistoso. Esta carta también salió hace poquito. Y dice... I'm clear and honest with others about my expectations. Soy claro y honesto hacia los demás acerca de mis expectativas. Bueno. Yo creo que aquí también tiene que ver un poquito... A mí, de manera personal, hay una persona que me interesa en plan pareja. Pero creo que esta persona no tiene la capacidad momentáneamente de abrir su corazón. Y lo hemos hablado un poquito. Y pues así como que quedamos en términos de... Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo estoy, pues, en la mejor disposición. Y esta persona también. Pero no creo que realmente la disposición sea tal como yo deseo. Porque ya han pasado algunas semanas. Y no veo una reacción, pues, deseable. ¿No? En el sentido de que muestre realmente interés. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, en este sentido, para mí, por ejemplo, pues, igual, depende mucho... Se supone que esta persona va a ir a la exposición. ¿Cómo? Si es que llega. A ver, primeramente. Y si llega... ¿Cómo llega? Si llega muy neutral o llega más afectiva. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿No? Y, pues, en ese sentido, yo creo que, pues, igual sería poner un límite para mí. Para decir, bueno, esto no tiene sentido. Le estoy metiendo energía a algo que, pues, no va a obtener la conclusión deseada. O esta persona no tiene la capacidad de demostrar sus emociones. Y, pues, la verdad, sí merezco a alguien que me sepa demostrar lo valioso que soy. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que ahí sería, en ese caso, límites, ¿no? Límites es, en general, en relaciones. Igual es decir, bueno, estoy dispuesto a invertirle tanta energía a... Pero hasta acá, ¿no? ¿Qué me corresponde, qué no me corresponde, etcétera? Entonces, esos son los límites. Y los límites son amorosos y son límites para nosotros mismos también, ¿no? Yo me he cachado de que soy un cero muy amoroso y yo puedo dar amor incondicionalmente en mucha abundancia. Pero, pues, también he aprendido a dosificarlo y a, pues, ponerlo en tierra fértil. Si no cae en tierra fértil, pues, no tiene ningún caso, ¿no? Es nada más un desperdicio de energía positiva. Muy bien, comencemos para el día de lunes y martes. La carta dice... Amor propio. Miren qué tal. Yo creo que por ahí va el asunto. Vamos a ver. Arcángel Chamuel. Bueno, en mi caso. Ayuda a encontrar el amor propio al reconocer mi propia divinidad. Haciendo esto, me respeto, reconozco y expando. Yo soy amor. Entonces, bueno, reconociéndome como un ser amoroso, valioso, pues, y esto no tiene que ver con una dignidad o un ego malentendido, sino simplemente porque me valoro, pues, decido invertirle tal vez más a otra persona o no sé, no sé qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Pero estoy dando como ejemplos hipotéticos, digo, si es por el deseo o lo que yo quisiera, pues, quisiera que funcionara esa relación porque esta persona sí me interesa en muchos niveles, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, pues, eso tiene que ver con el amor propio. Vamos a ver cómo continúa la lectura. Para el miércoles y el jueves la carta dice... Armonía, fluya, amor. Bueno, no sé, también puede ser que hablando una vez claramente con esta persona, decida abrirse. No tengo idea. Arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y el sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Bueno, es armonizar algo, ¿no? Y se armoniza, bueno, pues, a través de... No solo el verbo, la palabra, sino también a través de actitudes y acciones. Entonces, bueno, vamos a ver. Y por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice... Maestros Ascendidos. Bueno, para mí, antes de leer la carta, esto dice que cuento con todo el apoyo espiritual, emocional de los maestros ascendidos y de mi propia divinidad para resolver las cosas. Y dice Arcángel Metatrón, yo Metatrón, al igual que otros maestros ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Bueno, lo que acabo de decir prácticamente. Bueno, y para finalizar la semana, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años. La carta dice... Verdad e integridad. Vamos a ir en escenarios supuestos. Supongamos que esta persona sí se abre emocionalmente, pero pues me dice, sabes qué, pues no es el momento para mí. O no tengo la capacidad, o no eres la persona adecuada, o qué sé yo, ¿no? Cualquier excusa que tenga para no abrirse emocionalmente. Porque realmente son excusas. Entonces, bueno, es su verdad y pues está siendo íntegro, está siendo honesto y pues yo tengo que aceptar esto. Al igual, tal vez de mi parte, que yo tome la decisión de, bueno, ya no voy a invertirle esta relación. Pues estoy siendo verdadero y íntegro conmigo. Pero igual la decisión podría ser diferente, ¿no? O sea, yo ahorita estoy inventando un escenario negativo. Pero qué tal si se abre esta persona y está siendo honesta consigo, íntegra consigo, igual yo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo importante, el ser verdaderos e íntegros, el ser nosotros mismos. No el, qué sé yo, actuar de cierta manera para esperar cierta respuesta de la otra persona. O querer manipular o controlar o qué sé yo, ¿no? Es simplemente ser realmente francos con nosotros mismos y con los demás. Y eso es, pues, limitar las situaciones, ¿no? Decir, bueno, darle forma, ¿no? Decir, ok, esta es la situación real, la actual. Y es una negociación, al fin y al cabo, siempre una relación, ¿no? Y, este, puede ser que también sea en plan negocios esto, la verdad no tengo idea, ¿no? Pero bueno, creo que se dio a entender el mensaje por dónde va. Tenemos que actuar a través de nuestra propia divinidad, de nuestro propio amor propio, de nuestro amor incondicional. Y armonizar y dejarnos fluir a través de los maestros ascendidos, a través de nuestra propia divinidad. Aceptar la verdad y la integridad de los demás y la propia, ¿no? Primero la propia y luego la de los demás. Y a través de esto, pues, conformar, este, los límites. Y, de hecho, aquí lo dice la carta. Dice, soy claro y honesto, que se repite con esta, ¿no? Con los demás acerca de mis expectativas, ¿no? Entonces, bueno, es muy válido tener expectativas. Mucha gente dice, no, no tengas expectativas, entonces no vas a salir decepcionado. O no vas a... No, ¿por qué? Me merezco una buena vida, ¿no? Esa es mi expectativa. Y una vida de calidad, una vida en armonía, en paz, en tranquilidad. De ser posible en compañía de una pareja y poder compartir mi vida con esa pareja. Para que complementen mi vida como individuo, ¿no? Esto no significa que sea una persona infeliz por no tener una pareja. Estoy completamente pleno y feliz. Feliz y mi felicidad depende de mí mismo, de nadie más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido es tener esa madurez y saber, pues, limitar y decir, bueno, esto acá, pues, hasta acá le voy a meter. Y, pues, tengo más de dónde meterle, ¿no? Es como, qué sé yo, un fondo de inversiones, ¿no? De un millón y, bueno, pues, ves que, este, esas acciones o esos papeles, pues, no te están rindiendo. Bueno, pues, no, o sea, nada más me están produciendo un 0.3% de intereses, ¿no? Y, pues, yo quiero más, entonces, pues, y me los merezco, entonces, pues, voy a cambiar y voy a pasar a la tasa de intereses del 10%, ¿no? Es exactamente lo mismo, es una energía, el dinero es energía, el amor es energía, todo es energía. Entonces, saber, pues, administrar y, como decía, en tierra fértil. Si veo, pues, no es tierra fértil, pues, ¿para qué voy a invertir ahí, no? Y, así, como lo dije ahorita, con las finanzas, pues, es lo mismo emocionalmente. Hay situaciones en las que nos cuesta un poco más de trabajo, porque tal vez, qué sé yo, en caso de mi madre, ¿no? Pues, me ha costado trabajo el tratar de distanciarme a algo de la situación emocionalmente para que, pues, no me hunda emocionalmente, ¿no? Pero, bueno, lo he aprendido y también he aprendido a distanciarme de tal manera que no lo tome de una manera personal y ver que, bueno, pues, mi madre tiene sus limitaciones y tiene sus problemáticas y, este, no tomarlo de una manera tan personal, ¿no? Bueno, creo que quedó súper claro. Te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Trata de dar siempre lo mejor de ti, de ser tu mejor versión cada día. Y cada día es una oportunidad nueva para reinventarnos, rehacernos y, este, pues, crecer, ¿no? Por último, rápido como comentario, he visto algunos videos justamente que tienen que ver con el crecimiento, ¿no? Y hacen alusión, uno es de una langosta, ¿no? Y cómo va a crecer una langosta y que es un crustáceo y cómo la cáscara, digamos, por decirlo de alguna manera, pues, le queda chica, ¿no? Y, pues, cómo se pela y cómo tiene que formar una nueva capa, ¿no? Crustácea. Y, pues, así las serpientes, por ejemplo, son los arácnidos. Y, pues, dan el ejemplo de que, bueno, pues, debe ser doloroso el sentirte tan comprimido dentro de. Pero al igual están diciendo de que, bueno, es una forma en la que te está, tú decides también tus límites, ¿no? Es tu zona de confort y no te vas a salir de tu zona de confort y no quieres crecer. Es la misma analogía, ¿no? Visto desde otro punto de vista. Pero si tú expandes ese contenedor, ese límite, pues, entonces puedes crecer más, ¿no? Y, este, y, bueno, hacen la alusión de que el crecimiento es doloroso, pero el dolor es el motor motivante para seguir adelante, ¿no? Es un poquito para echarnos por las, pues. Bueno, te deseo una muy bella semana. Agradezco a todos ustedes que comparten estos videos. Como saben, los hago con mucho amor. Te deseo toda la abundancia, todo el amor, todo el bienestar, toda la paz, toda la tranquilidad del mundo. Y recuerda, somos co-creadores de nuestra propia realidad. Y empieza a crear tu realidad. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. 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 Namasté.